Como en un sueño Pero sin despertar Como en un sueño Para la eternidad El acero atravesó mi corazón Un chudor frío y mi sangre te salpica La oscuridad se ha apoderado de mí Y puedo ver mi cuerpo desde arriba Como en un sueño Pero sin despertar Como en un sueño Para la eternidad ¡Coscafres! Como en un sueño Pero sin despertar Como en un sueño Para la eternidad Como en un sueño Pero sin despertar Como en un sueño Para la eternidad ¡Coscafres! ¡Coscafres! ¡Coscafres!